¿Cuántos están contentos de esta tarde? Bienvenida a la barra y a decir su tanto nombre. Aleluya, misericordia. Chévere que saludamos también a las personas, ¿verdad? A los hermanos que nos están viendo a través de nuestro mundo. La relación a recibir amistad, el cual dice la Biblia, que pronto puede venir. El jefe de Evangelio se va, se va, se va. El jefe de Evangelio se va, se va, se va, se va. El jefe de Evangelio se va, se va, se va, se va, se va, se va. El jefe de Evangelio simboliza la iglesia que ha acercado a Cristo como su salvador. El jefe de Evangelio se va, se va, se va. El jefe de Evangelio se va, se va, se va. Si tú no estás adentro, mirá, mirá, mirá. ¡Aleluya! 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 El jefe de Evangelio se va, se va, se va, se va. El jefe de Evangelio se va, se va, se va. Amigo, entra ahora, hoy puedes avanzar. Y seguimos atendiendo, hermano. ¡Ven, treme! ¡Vamos a ir a la Valleja! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.